Hola, me llamo Sabrina y soy parte del proyecto Kinesis en Navarra. Yo estoy estudiando Administración Europea en Albasted, en Alemania. Hace medio año decidí hacer mis estudios de Erasmus en Madrid, como mucha gente lo hace. Con el proyecto de Kinesis tienes algo diferente. Mientras, en Madrid vive muchísima gente, millones de habitantes. ¿Cuántas crees viven en Rocafonte? Cierto, 33. Mientras muchas ciudades en España están creciendo, otros pueblos rurales, muchísimos pueblos rurales, pierden de su población. Kinesis como alianza de conocimientos está luchando contra esta despoblación. A través de juntas, stakeholders y ideas para mejorar la calidad de vida en estos pueblos. Y se empieza con conocer a los pueblos para no olvidarles. Rocafonte es un pueblo muy bonito y medieval. Mirad a esas casas preciosas. Y ese paisaje. En Alemania eso sería un sitio de vacaciones. Y aquí para las personas también lo es. Hace unas décadas, muchísimas personas de Rocafonte trabajaban en esa fábrica, en esa papelera. Y la fábrica sigue con su impacto económico hasta hoy. Casi 250 personas trabajan por allí. Y aunque la papelera sigue teniendo su impacto, la fábrica ha rebajado sus niveles del ruido y del olor, mejorando su proceso de producción. Durante los últimos meses he trabajado con personas muy amables de Sangüesa, de Rocafonte y de la fábrica, que me han ayudado mucho en el proyecto. Yo definitivamente te recomiendo participar en el proyecto Kinesis. Si quieres hacer algo especial en tus prácticas, si quieres tener un impacto real y si quieres conocer a la vida rural. Confía en mí, eso te va a cambiar tu perspectiva de temas cotidianos y te conmueve. Aprende de sentirte orgulloso de lo que tienes y escapa de la vida estresante de las ciudades. ¡Gracias!